¿Qué efectos produce la temperatura? Los ejemplos, ¿qué efectos produce? Efectos de temperatura, dilatación de los líquidos, que es el caso del mercurio, el caso del alcohol, el caso de dilatación térmica de metales, uno se dobla más que otro, dilatación térmica, el tema de los rendidos eléctricos, el caso de los rieles y los cheques están separados para la dilatación. ¿Qué efectos produce la temperatura? Presión, aumento de presión, hago un incontante, tengo un recipiente, digamos un recipiente de vidrio, lo que tú quieras, una pelota, si lo aumento de la temperatura, aumenta la presión, así que puedo medir por presión. Cambio de tensión eléctrica, hay instrumentos electrónicos, por ejemplo, una resistencia de platino, si le pongo temperatura, me cambio la resistencia con la temperatura. Hay transistores y cuando yo le pongo temperatura, me afecta la resistencia del transistore. Hay dispositivo electrónico, hay componentes electrónicos que afectan su resistencia con la temperatura.